un puntito que yo quiero llevar aquí a ustedes, que veo que muchos de ustedes están vaciando y vienen con esta rapidez cuando ustedes vienen con esa rapidez, ustedes lo que hacen es que descontrolan totalmente el swing ¿con qué lo descontrolan? pero cuando yo subo rápido, mira la cabeza como baja, entonces la cabeza baja entonces ustedes no pueden permitir que la cabeza de ustedes tenga movimiento ¿por qué ustedes pueden permitir que tenga movimiento? porque ustedes tienen un tipo allá que está lagando entre 95 a 100 millas por hora usted necesita tener su cabeza intacta, donde usted pueda ver la bola sin movimiento entonces la bola viene derecha y ustedes no tienen movimiento a la bola estos tigre ahora tiran sinker por todos los lados, eso es todo lo que tiran es sinker, corre, todo se mueve entonces aquí ellos se mueven y yo también muevo la cabeza, ¿dónde ustedes quieren que van a parar? no tienen manera de ustedes poder conectar, ¿me entienden? entonces, ¿qué es lo que yo quiero implementar aquí con ustedes? es muy sencillo vamos a tratar, primero yo necesito que ustedes la barbilla me la descansen en el hombro sencillo, ustedes me la van a descansar ahí ¿qué es lo que me da esto? cuando yo la descanso ahí, que yo pongo este punto de la vista yo la enfoco directo a la pelota, directo al lanzador entonces eso me va a dar a mí la claridad del picheo, la claridad de la pelota me va a permitir que yo pueda descifrar si la bola viene en movimiento o si la bola viene recta entonces tenemos que tratar de evitar los más movimientos que podamos de la cabeza, ¿me entienden? entonces otro puntico, otro puntico, ¿verdad? necesitamos subir lento, subir lento, silencioso abajo y entonces escandaloso arriba ¿qué es lo que quiero decir con escandaloso arriba? que vamos a subir, vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a comenzar temprano para nosotros poder subir subimos, subimos entonces ahora si vengamos, ¿me entienden? de allá para acá, ustedes tienen que traerlo con todo de allá para acá pero no de aquí para allá yo no necesito esto yo no necesito esto esos son los puntos que ustedes hacen negativos que no les permite a ustedes tener un fin claro ¿me entienden? también hay otros puntos hay otros puntos que quizás ustedes no se han dado cuenta o no tienen la capacidad para ustedes mismos dictar la diferencia de un brazo y el otro señores la mano de abajo es el motor de arranque ¿qué yo quiero decir con el motor de arranque? esa mano es la que me lleva esta es la que me trae ¿me entienden? entonces yo llevo con esta y esta da el golpe por dentro por dentro ¿me entienden? por dentro no por dentro del cuerpo sino por dentro de la pelota que a veces ustedes se equivocan y mucha gente de afuera se equivocan también porque veo pila de chamacos pila de profesionales que creen que es la mano por dentro del cuerpo y no aterrizan en la realidad de este swing que es la mano por dentro de la pelota las manos por dentro de la pelota ¿me entienden? entonces tenemos que tener claro que con este llevamos con este traemos con este llevamos con este traemos ¿estamos claros ahí? sí entonces el puntito que quiero que yo ahora para adelante ustedes me aclaren cuando ustedes vayan a batear primeramente ustedes van a coger van a coger de la manera que ustedes se cogan no me importa pero necesito la barbilla aquí necesito los dos ojos como dicen los que digo square to the pitcher cuando digo square to the pitcher eso quiere decir que esté cuadrado o derecho hacia el lanzador esto aquí entonces cuando ustedes me comienzan el swing traten de comenzarme con la mano de abajo vean la mano de abajo me mantiene me mantiene esta parte square como dicen ellos ya veis la cabeza no se me mueve la barbilla sigue aquí ahora cuando yo comienzo con esta acechen el lío eso que hay dios que ustedes hacen ¿dónde se mete esto? ¿dónde se va esta parte? y miren la cara como se dobla ¿me entiendes? otro puntito que estoy viendo también con algunos de ustedes es que a la hora de cargar no es que se sienten eso no se llama cargar eso se llama sentarse esto se llama cargar esto se llama cargar entonces cuando tú cargas también ahí tú separas las manos ¿me entiendes? y miren ¿con qué yo comencé? ¿con qué mano yo estoy comenzando? con la de abajo no tengas miedo de decirlo no tengas miedo de decirlo lo que estoy preguntando necesito escuchar en voz alta empiezan a ver lo que estoy hablando ¿me entiendes? ¿con qué comencé? ¿con qué comencé? ¿con qué terminé? entonces ya ¿estamos claros ahí? y tu peso siempre se mantuvo en el pie se mantiene aquí nos manteremos centralizados esto nada más es esto ¿se ven? esto nada más es esto esto nada más es eso no se va esta parte cuando ustedes terminan el suelo esa L tiene que quedarse eso quiere decir que usted mantuvo su peso atrás y supo cómo usted de atrás para adelante la de su peso primero ponerlo todo atrás y usted supo cómo tirar su cadera pero nos quedamos centralizados en este momento como hacen la mayoría de ustedes el cuerpo se fue la cara se fue la espalda se fue todo se fue para allá y el picheo del medio para afuera se quedó con el catch no hubo chance ¿para dónde voy? ¿te ven? pan 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 ahí viene uno dos y tres ahí están los tres golpes pero miren bien en los tres golpes me quedé igual ¿estamos claros? vamos a poner cabeza y vamos ahora a ejecutar un aplauso aplausos